Y bueno, vamos casi a la pausa, pero antes veamos ahora la manifestación que realizaron miembros de la Asociación de Pensionados de la Policía Nacional en la provincia de Monseñor Noel. En esta ocasión, entonando el himno nacional, pues se están exigiendo mejoras en las condiciones salariales o en las condiciones de pensiones que están recibiendo. Asimismo, una mejora significativa en cuanto al seguro de salud que ostentan, ya que dicen la cobertura es muy mínima para los problemas que deben enfrentar día a día. Sí, tenemos una situación muy difícil y es que se nos han muerto ya miembros de nuestra institución por la causa del seguro, que no está cubriendo dignamente. Ahí tenemos el caso de nuestro hermano, Pedro Peralta Ruiz, que lleva, tiene un problema de salud muy crítico. Yo tengo mucho tiempo enfermo. El seguro no cubre la totalidad porque el seguro es muy perro. Solamente de diario tengo que pagar mil y pico cada día de diferencia.